Paquete de escapada a Isla Desiertas Buenas tardes, estamos encantados de tenerte hoy aquí Encantadísimos Es un honor ser los primeros en felicitarte por tu decisión de embarcarte en esta nueva aventura Gracias por considerar el paquete Nook Inc. de escapada a Islas Desiertas Te esperan muchas sorpresas Pero primero vamos a presentarnos Yo soy Tendo, un empleado de Nook Inc. Y yo soy Nendo Te acompañaremos en el vuelo hacia la isla y te ayudaremos a instalarte allí Considérenos tus compañeros, ya que a partir de ahora nos estaremos viendo muy seguido Bueno, ¿empezamos? El primer paso será comprobar tu solicitud ¿Es la primera vez que te apuntas a uno de nuestros planes? Aaaaaah Voy a decir que sí Porque en realidad ya tenía una isla antes Pero no quiero volver a esa isla jamás Así que sí, es la primera vez Entiendo, perfectamente Entonces, vamos a buscar la solicitud ¿Nos podrías decir tu nombre y la fecha de tu cumpleaños, por favor? Ok, pues mi nombre es... Aaaaaah Tony Así que... Ahí está Ten en cuenta que no podrás cambiar... No me importa cambiarme el nombre Y mi cumpleaños es... El día... Mejor lo vamos al revés 27 de julio Oh my god, ya estamos muy cerca Eh, de acuerdo Sí, 27 de julio Tony, Tony, a ver Ah, te encontramos Ahora lo que sigue es tomarte una foto, Tony Ay, no, no me arreglé, oye Si te deseas unos minutos para arreglarte un poco No te preocupes Tómate tu tiempo que necesites A mí se nos cuando hayas terminado Aquí estaremos Ok Pues soy un isleño, al parecer Oh por dios Le atinaron al color de piel Ok Ah Siempre me ha gustado este Pero prefiero tener algo distinto Aunque creo que no tengo muchas opciones Eh, podría llevarme el cabello largo De hecho me estoy dejando el cabello largo Pero... De momento voy a tener este Y lo vamos a dejar así Cabello negro, porque mi cabello es negro Ah, vamos a ponernos Yo no, no, no tengo este tipo de ojos Pero... Ah, ah, ah Sí, yo creo que de momento vamos a tener estos Estos ojos Eh, mis ojos marrones, obviamente Y la nariz Prefiero tenerla redondita No Sí, vamos a tener la nariz redondita ¿Por qué no? Y este me gusta más Y así lo vamos a dejar Perfecto Tomas la foto Sí Aunque la camisa no me gusta mucho Pero bueno ¡Listo, listo! Ahora añadiremos tu foto al registro Ya podemos empezar a hablar sobre tu nuevo hogar ¡Qué emocionante! Sí, sí Estamos muy orgullosos de que todo el... De todo el trabajo que hemos hecho para que te sientas cómodo en tu nueva vida Incluso hasta podrías seleccionar entre dos estaciones del año ¿Cómo es posible eso? Pues porque tenemos la isla tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur Aunque te recomendamos que elijas una isla que esté en el mismo hemisferio que tu casa actual Tu casa Dime, Tony ¿Dónde vives ahora mismo? Pues yo vivo normalmente en Norteamérica, se supone Así que vamos a dejarla en Norteamérica ¡Excelente! Esta información nos ayudará a encontrar la isla ideal para ti Naturalmente te vamos a recomendar que te mudes a una isla del hemisferio norte Todavía quedan algunas cosas por decir, pero ¿te parece bien nuestra sugerencia por ahora? Pues la verdad es que sí, de hecho sí me gusta la idea Muy bien, tenemos algunas islas deshabitadas en el hemisferio norte que puedes elegir Todas nuestras islas son más o menos del mismo tamaño y tienen bastante vegetación Así que no te preocupes, tendrás comodidad y espacio de sobra en cualquiera que elijas Sigue tu instinto y escoge una isla con un diseño que te resulte interesante Eso es lo que, eso es lo que haría yo Ahora te mostraré mapas de varias islas para que elijas la que más te guste para tu nuevo hogar A ver, a ver Ok Siento que este tiene más espacio A lo mejor este lo tiene un poquito más organizado Pero siento que este y este son los que tienen más espacio Así que voy a irme por... La verdad es que, o sea, sí están muy espaciosas pero ninguna de las dos me gusta Voy a elegir este A pesar de que no tiene el espacio que yo quisiera Me gusta donde está ubicado el centro de... El centro, vaya Así que vamos a elegir, esta es mía Buena elección, tenemos muchas ganas de mostrarte el lugar Muchas Ah, pero antes de partir tengo que hacerte una última pregunta Si pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta, ¿qué sería? ¿qué cosa? Un saco de dormir, una linterna, algo de comida, algo para entretenerme Mira, si sería por un tiempo limitado Si pudieras llevarte una sola cosa a una isla desierta Si es que no especificas si es por un momento o si es para siempre Si fuera para siempre, sí me iría con un saco de dormir Pero si es para entretener... digo, si es para un solo momento, algo para entretenerme Así que... diría que un... algo para entretenerme Qué interesante Ah, perdona, obviamente solo era una pregunta hipotética Te aseguro que Nookin cubrirá todas tus necesidades básicas en la isla Creo que esta decisión no... no influye en nada, no... no pasa nada El bulo de paquete de Nookin de escapada isla desierta está listo para embarcar Se ruega a los pasajeros que se dirijan a la puerta de embarque ¡Justo a tiempo! ¡Vamos! ¡Subamos todos al avión! ¡Allá vamos! Así es, amigos Hola, queridos pasajeros Gracias por estar a bordo del vuelo de paquetes Nook Inc. de escapadas a islas desiertas Pónganse cómodos y relájense mientras disfrutan de este video de presentación Así es, gente Sean todos bienvenidos A Una vida muy relajante Muy divertida Y muy 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 tierna Ve nomás, qué hermoso, güey La primera vez que vi esto, güey Yo sí estaba emocionado, güey Qué bonito es esto Uy, no La de gente La de cosas que nos esperan para esta serie Ah, qué bonito Mira, ahí estoy yo cuando se me esponja el cabello Guau Guau Qué genial es esto Y esto fue Una producción de Nook Inc. Así es, gente Después de esta intro a la isla desierta Sean todos bienvenidos A esta serie Que la llamaremos Pinche pantalla de carga que me arruina los tiempos Ahí está Sean todos bienvenidos a Animal Crossing New Horizon Ah, que tenía tiempo queriendo hacer esta serie, gente Tenía muchas, muchas ganas de empezar esto Y probablemente se estén preguntando ¿Cómo va a ser esta serie? ¿Cómo la vamos a estar manejando? Se los iré platicando Oh, los vecinos, loco Qué buena O sea, probablemente no sean los vecinos más raros Ni los más especiales Pero, uy, qué bonito Nunca los había visto estos Llegamos Imagino que estarían ansiosos por salir a explorar la isla Pero antes tengo que pedirles algo ¿Serían tan amables de asistir a una breve sesión de orientación en la plaza? Nuestro querido presidente hará la presentación personalmente Será una lástima que se la perdieran Síganos, por favor Pueden usar L para moverse Ok Oh, qué buen inicio Pues sí, gente Bienvenidos al primer episodio de ¿Cómo vivir en Animal Crossing New Horizon? Va a ser una serie, como les digo Especial, diferente Más que nada porque normalmente estos juegos de la saga de Animal Crossing No tienen un principio O sea, bueno, un principio sí Pero como tal un final no tiene Así que Me gustaría hacer distintas cosas en esta serie No simplemente el tema de De conseguir a todos los vecinos que se puedan Todos los locales Coleccionar a los insectos Me gustaría hacer como que distintas Cosas importantes para mí Yo Yo la verdad no tengo todavía muy claro Cómo definir el final de esta serie Pero de que hay muchas cosas por hacer Hay muchas cosas por hacer Así que Hola ¿Ya estamos todos? A ver A ver, no somos tantos No creo que se confunda mucho Está Nieves Se llama Nieves el pingüino Qué bonito Y también Aníbal Ok Bien, ahí está Tony Genial, estamos todos Les cedo la palabra al señor Nook Nuestro Nuestros tres aventureras están listos ¿Listos para comenzar? Sí, sí, bien, muy bien ¿Por dónde empiezo? Ah, claro Hola residentes Bienvenidos a la isla Me llamo Tom Nook Y soy el presidente y fundador De la empresa Nook Inc, ¿sí? Hoy comienzan una nueva vida En esta maravillosa isla ¡Felicitaciones! Como ya saben El paquete de escapada Incluye muchos servicios En la isla siempre habrá miembros de Nook Inc Para ayudar en todo lo posible Pero lo primero es lo primero Sí Quiero que elijan un lugar de la isla donde instalarse Sueñen a lo grande Tengo contactos con empresas constructoras e inmobiliarias que... Mejor no me adelanto a los acontecimientos Vamos a empezar con una simple tienda de campaña Pidan una... Pidan una tendo o anendo Y busquen un lugar donde ubicarse Ok Pues... ¿Me pueden dar mi casita de campaña? Aquí tienes, Tani Tu propia tienda de campaña Gracias Cuando encuentres un buen lugar Presiona... Presiona X para mirar en tus bolsillos Y selecciona la tienda para instalarla Tranquilo, podrás ver cómo quedará Antes de tomar la decisión final Eso es algo que se agradece honestamente Si ya lo demás no me preocupa tanto Yo lo iré explicando Ok Me acaba de dar el mapa como para ubicarnos en donde estamos Perfecto, gracias Ok Pues como les digo Hay muchas cosas que quiero hacer en esta serie Como les digo No voy a tomar la... No voy a tomar el final final Que considera el juego como final Porque normalmente El... Entre comillas Final de... De este juego sería Que cierta persona Bueno, más bien Que cierto personaje Nos visite a hacer un cierto evento Sin embargo Ese para mí no va a ser el final Porque no quiero que sea tan corta la serie Porque creo que si hacemos eso De enfocarnos a ver ese personaje Así va a durar muy poco la serie Entonces no quisiera eso Pero lo que sí quiero hacer Es conseguir ciertas cosas Y hasta conseguir todas esas cosas Que yo estoy pensando Voy a considerarlo como el final de la serie Pongo mi tienda aquí La verdad es que a mí me gustó mucho La primera vez que puse mi... Mi hogar cerca de la playa Lo sentí muy muy práctico A comparación de otras situaciones Así que... ¿Qué tal está este espacio? Bien La verdad es que está perfecto Ahí lo voy a dejar Sí, me deshice de un árbol de durazno Pero honestamente... Arme mi tienda de campaña Ahora empieza mi nueva vida Ok Así que vamos a avisarle A Tendo, a Nendo y a Tom Nook Que ya terminamos nuestro asuntito Oh, parece ser que soy el único Ah, Tony ¿Ya instalaste tu tienda de campaña? Eres el primero en volver Supongo que los otros dos Aún estarán buscando un buen lugar Ya que terminaste Quizás podrías ir a echarles una mano Seguro que te lo agradecerán Sí, sí Ok Pues... La verdad es que esto es algo Que se agradece de poder Decidir Dónde van a instalarse Porque a mí, honestamente Me gusta tenerlos cerca De vecinos Así que... Sí, perdón que no esté leyendo esto Pero quiero explicar un montón de cosas Lo único que está diciendo es que Ah, se les dificulta Bla, bla, bla Qué bueno que te tenemos aquí Gracias por ayudarnos La verdad se me complica mucho Yo te busco un lugar ¿Qué dices? ¿Que tú me elijeras un lugar? Yo siento que va a hablar así ¿Qué dices? ¿Que tú me elijes un lugar? Tú sí que te luces, eh Pocas harían algo así Por alguien que no conocen Qué bárbaro, Tony Aquí tienes mi tienda de campaña Muchas gracias Bueno, creo que es mujer Consigue el mejor lugar, eh Mientras iré a la plaza Hacer algo que se me da muy bien Perder el tiempo Ok Nieves es mujer o hombre Eso es algo que Que necesito investigar Porque la verdad no No Hay algunos vecinos Que sí me dificulta un poquito Identificar el género Pero bueno Vamos a ver qué tal aquí Se va a chingar un árbol normal Pero no me pasa nada Luego los puedo recuperar Como les digo Me gusta tenerlos cerca Porque así No me No me quiebro la cabeza Buscándolos Digo, yo sé que salen De su casa Y pasean Pero Sé que puedo encontrar Los más fáciles En ciertos horarios Ok Solamente falta El rinoceronte Hola rinoceronte Todavía no sé Su género Creo que lo investigaré Después de grabar el video Hola Parece que es Es vato Sí, creo que es vato Creo que es vato Hola, soy Aniba Y tú eres A ver ¿Cómo le pondríamos esta voz? Tal vez sería como Hola, soy Aniba Y tú eres Tony ¿Verdad? Gusto en conocerte Tapubán Tapum Tapumbá Ok No sé qué viene Esa expresión Pero bueno Así que ya pusiste Tu tienda de campaña Yo sigo buscando Un lugar ganador Mi rutina de área Incluye mucho cardio Así que debes Ah, ok Este Debes ser uno de los atletas Y todo eso Así que debe ser un lugar En donde el aire Sea bastante fresco Parece que aquí llega Buen Una buena brisa No sé ¿Tú qué opinas Tony? La verdad no sé Qué tanto afecta esto De la ubicación De los lugares Pero mira Por ser buen pedo Te voy a dejar Que tú lo tengas aquí No lo tomes personal No quiere decir Que yo prefiera más A la pingüinita que ti Pero pues Te voy a dejar Que vivas aquí ¿Eso crees? Pues estupendo Ahora Acompáñame A hacer un pequeño ejercicio Imaginario Si instalo Mi tienda aquí Ok Queda muy bien ¿No? Pues Eh Queda bien No me importa Luego Luego me importará Más el tema De la ubicación Luego los Los organizaré Mejor Tenemos el lugar Ganador Instalaré mi tienda Aquí a paso firme Tapum Bam Ok Tapum Bam Ok Fue una difícil decisión Me salvaste los glúteos Qué asco No me digas Que también hiciste Equipo con Nieves Para ayudarle En verdad Eres Un auténtico Campeón No tengo nada Que ofrecer ahora Porque Porque vamos llegando Pero te lo recompensaré Ya verás Spoiler No lo va a hacer Bueno Ahora corramos a la plaza Tapum Bam Ok Pues ¿Cuánto tiempo Llevamos de video hoy? Wow Tan rápido Ya 18 minutos No sé con los cortes Pero bueno Ya está todo de vuelta Ya están todos de vuelta Espero que hayan encontrado Lugar Un lugar Espero que hayan encontrado Lugares maravillosos Intentaré pasar unas noches Ahí para ver Cómo se sienten ¿Sí? Y ahora Ya que cerramos ese asunto Podemos pasar A temas verdaderamente importantes ¿Cómo organizar Una gran fiesta De bienvenida? La haremos aquí mismo Con una buena fogata Solo necesitamos Unos cuantos materiales Sí, sí Ya que vamos a convivir En esta isla Todos juntos Esto nos servirá Para evaluar Nuestro trabajo en equipo Tendo, Nendo, Nieves Y también Aniva Pueden empezar A preparar la plaza Tony y yo Nos ocuparemos De recoger leña Y algo para comer Vamos a trabajar Tony ¿Podemos hablar Un momento? Ok Puede ser rápido Porque ya se nos está Acabando el tiempo Del video ¿Qué pasó? Sobre la leña Para la fogata Creo que con 10 ramas Bastará Encontrarás Algunas tiradas Por ahí En la isla Cuando veas Una en el suelo Oprime Ye Para recogerla Yo investigaré Los árboles frutales De la isla Me parece que Quedan duraznos No me digas No me lo hubiera imaginado Ok En realidad Tendo no va a ser Ni madres Entonces Sí Voy a recoger Los 10 palitos Que me pidió Y aparte Creo que hay que recoger Si no estoy mal Creo que 5 de duraznos O 6 La verdad No me acuerdo Pero también voy a conseguir 10 Y hay otra forma De conseguir las ramas Básicamente sería Agitando los árboles Con el botón A Pero honestamente Ahorita Me da flojera Buscarlos Voy a conseguir Los que están Tirados Ahí está Y cuántos llevo Llevo 11 Ya tengo Los que necesitaba Y ahora Me voy a llevar Los 10 duraznos Porque como les digo Probablemente Tom Nook No va a hacer nada Porque No sé ustedes Pero yo no lo vi saliendo Y eso me indica Que todo me lo encargaron A mí Entonces pues No es novedad En los videojuegos ¿Verdad? Todo te lo encargan a ti Te ven cara de estúpido Y dices Ah Me puedo aprovechar De ese estúpido Y pues Hacen lo que hacen Ok Ok Perfecto Ya llevo Algunas cuantas de sobra Así que yo creo Que con esto Es más que suficiente Hola Tom Nook Bueno bueno Tony Ya veo que Has encontrado Todas las ramas Oh Incluso tienes de más Esto demuestra Tu eficiencia Así sí Si me permites Llevará Llevaré las 10 Que te pedí Puede quedarte Con el resto Bueno Me voy a quedar Con uno extra Pero no pasa nada Me parece que Es suficiente cantidad Para hacer una fogata Qué rapidez la tuya Me alegra contar Con alguien tan Diligente Como tú En esta isla desolada Y ahora va a decir Lo del durazno ¿Verdad? Ahora solo falta Encontrar algo de comer Es que no estabas tú A cargo de eso Mientras tú buscas Las ramas Yo me puse a examinar La fruta De los árboles De la isla Parecen duraznos Y huelen a duraznos Pero saben a limón Y son de vainilla De hecho De hecho Tengo total seguridad De que son duraznos Pero por qué Saben a vainilla No lo sé ¿Podrías ir a recoger Unos 6 para investigar? Ya tengo varios Vaya ¿Ya recogiste Suficientes duraznos Para todos? Muy bien Sabía que harías Esta tarea A la perfección Gracias Deja que yo los guarde Sí Efectivamente Saben a vainilla ¿Por qué? Es raro Teniendo forma de culo Y así se hizo de noche Pues creo que Ya tenemos todo Sí, sí Todo listo Empecemos con la fiesta Ok Con 10 ramitas Hiciste todo eso No te creo Pues bueno El aplauso Dijeron Por fin puedo darles La bienvenida A su nueva isla Como se debe He participado En muchos proyectos A lo largo de los años Pero este es El más emocionante De todos Ayudar a desarrollar Una comunidad Desde cero Pondrá a prueba Mi agudeza empresarial Y espero que también Mejore mis habilidades De supervivencia Es cierto que no somos Tantos como Originalmente había planeado Pero eso solo significa Que el reto Será un poco más grande Y estoy seguro De que Con esfuerzo Y perseverancia Transformaremos Esta isla desierta En Me acabo de dar cuenta De que ya no podemos Seguir refiriéndonos A ella como Una isla desierta ¿Qué nombre Deberíamos ponerle A la isla? Tengo el nombre Perfecto Para esta isla Así que Tengo una gran idea Ya que son Los primeros residentes De la isla Deberían ser ustedes Los que elijan El nombre apropiado Que cada uno Piensa en un nombre Y lo someteremos A votación Que lo decida La mayoría Tómense un tiempo Para pensar Y cuando estén listos Cada quien Dirá su idea Ok Pues esta isla Gente se va a llamar Shit No lo puedo poner Así como yo quería Pero bueno Se va a llamar Tamaulipas ¿Por qué no Tamaulipas Y si Tamaul Tamaulipas Porque me dio risa Así Y así lo voy a poner De acuerdo Bien Todo el mundo Está listo Todo el mundo Está listo Digan todos a la vez El nombre que se les ocurrió ¿Les parece? ¿Listos? Ya Tamaulipas Fiestoña Dijo la pingüina Cuanta variedad Si, si Todos estos nombres Tienen mucho potencial Ahora vamos a votar Diren los nombres Por orden Y cuando oigan El que más les guste Aplaudan Empezaré por el tuyo Tony Ya que Pareces muy entusiasmado Sospechosamente Pero bueno El nombre que sugirió Tony es Tamaulipas Y a todos les gusta Claro que sí Y si a ustedes les gustó El nombre Allá en sus casas Gente Si les gustó el nombre Denle una manita arriba Al video ahí Vaya, vaya Que reacción tan positiva Me parece que Que aplaudieron todos Sí, sí En ese caso Si todo el mundo Está de acuerdo Vamos a quedarnos Con Tamaulipas Está de lujo Es lo más Prú Espléndido Entonces a partir de ahora Esta isla se llamará Tamaulipas Excelente Bueno Tony Has demostrado que posees Gran iniciativa Creatividad Y muchas ganas Y muchas ganas de ayudar Sí, sobre todo Por haber dicho La palabra Tamaulipas ¿Verdad? Me gustaría contar contigo A la hora de tomar Futuras decisiones Que Conci... Que Conciernan a la isla Por eso he decidido Nombrarte Portavoz Vecinal De Tamaulipas Sí, sí Ok Eso me hace como El vicepresidente Algo así ¿Podrías decir Algunas palabras A los vecinos? Es un honor Algunas palabras Me voy a esforzar Lo prometo Iba a decir Que unas palabras Pero bueno Bien Ya hemos decidido Un nombre para la isla Y nombramos Un portavoz Yo diría que Ya hicimos suficiente El primer día Es hora de irse A descansar No sin antes Brindar Todos tienen su jarrita ¿No? Es jugo de durazno Con sabor a vainilla No sé por qué Pero Es 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 bastante delicioso Claro De fruta recién cosechada Por nuestro portavoz Vamos Brindemos por Tamaulipas Y por la felicidad De sus residentes ¡Salud! Y así comenzó todo Pues bueno gente Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar El episodio del día de hoy La verdad es que Para hacer un inicio Me gustó como quedó Bastante tranquilo Bastante pacífico Y un poco rancio Eso Ese toquecito rancio Me agradó Así que gente Muchas gracias por haber visto Espero que se le hayan pasado Muy muy bien No puedo importar ahora mismo Fuck Tendré que guardar Tendré que hacer el próximo episodio Ahorita Muchas gracias gente Por haber visto Si les gustó este inicio de serie Apóyenlo con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto Suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Como siempre En la descripción Les dejo mis redes sociales Y por supuesto Un video misterioso Y gente Para el próximo episodio Veremos que más Podemos hacer por la isla Si buscamos nuevos vecinos Si conseguimos nuevas cosas Si construimos algunas cosas Ya veremos Que se puede hacer En esta isla Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Que ya los quiero